¡Uy, pocito! Pez gobernario. Ahí hay un cofre. Ah, mira. ¿Y este man qué hace aquí? Sí, sí, apasionadísimo de los pozos. 58 pozos en Hyrule. Ya, pues sí que hay, ¿eh? Ah, qué puta. O sea, esto se hunde, por eso nos han puesto las... las tablitas estas de madera. Me entiendo. A ver, este es el cofre, obvio. El que se ve así como más a simple vista Pero ahí tenemos otro metido en la roca Que vamos a ir ahora por él Porque entiendo que desde aquí no... Sí, sí que llegamos, sí Ay, fuck Cuando uso el poder ya no sé dónde hay tierra y dónde no Bueno, pues tampoco es nada del otro mundo A ver, espera, no, ¿qué escudos tenemos? Y vamos a descartar este y cogemos el otro Que además nos viene bien tener un escudo de madera Por si estamos en tormenta eléctrica o algo así No parece haber nada más especialmente interesante Y ya está listo una idea de la tierra y%&%&%&% Y ya está listo un escudo y se debe equivoc 그것